Se jugaron la vuelta de los octavos de final de la Europa League y tuvimos grandes partidos y una que otra sorpresa. Arrancamos en la cancha del Galatasaray que recibía al Barcelona, el marcador de ida estaba 0 por 0. Tenía que aparecer Marcos Teixeira al minuto 28 para adelantar a los locales. Con esto Barcelona se venía abajo, recordar que no había gol de visitante. ¿Y quién tiene que aparecer la figura? El Golden Boy Pedri al minuto 37 para darle el 1-1 global. Las acciones seguían, Barcelona perdonaba y tiene que aparecer en una gran jugada Pierre-Emerick Aubameyang para sentenciar el encuentro. Con esto Barcelona se clasifica a los cuartos de final de la Europa League y el cuadro culé está vivo y con el ánimo a tope para recibir al Real Madrid en el Clásico Español. El Atalanta visitaba la cancha del Everkusen donde los italianos habían sacado ventaja en el partido de ida y tuvo que aparecer el señor Jeroen Boga sobre el 91 para ganarlo 1-0 con esto. El Atalanta se clasifica con un marcador global de 2-4 y ya espera rival. El Estrella Roja de Belgrado recibía al Rangers que había sacado la ventaja 3 goles por 0 pero se adelantaban al minuto 10 con un gol de Mario Ibanic. Con esto parecía que se podían acercar un poquito pero tuvo que aparecer el señor Ryan King al minuto 56 para darle el 1-1 en el marcador. Y ya en la parte final el Estrella Roja hizo el 2 goles por 1 pero no le alcanzó y con esto el Rangers se clasifica. Nos vamos a la cancha del Mónaco que recibía al Braga de Portugal. Recordar que el partido de ida había quedado 2-0 a favor de los portugueses y tuvo que aparecer Abel Ruiz al minuto 19 para poner el marcador todavía más a favor de los portugueses. Y en la parte final del encuentro tuvo que aparecer el señor Axel Díazá al minuto 90 para empatar el marcador pero no le alcanza al cuadro francés y el Braga se clasifica. Y estos fueron los resultados también de la Conference League, sí, la otra mitad de la otra mitad de Europa. Aquí te los dejo porque fueron bastantes partidos. Mi nombre es Arturo Rodríguez y nos vemos mañana mismo con un video más del mundo del deporte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!